Y ahí incluye a las mujeres que, como ustedes saben, hemos ingresado al refugio a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en términos generales, es el número que tenemos, que no significa que sean casos de niños como el que me acabas de mencionar, sino son atenciones generales en materia de violencia. Tendría que checarte el número específico de cuántos niños tenemos en la situación, como de esta menor a la cual estuvimos dando el acompañamiento necesario. ¿Ahorita cómo es la situación de la menor? Bueno, como todos ustedes saben, nosotros como nuestra facultad, como DIF, es acompañar, es dar a conocer en este caso al Ministerio Público, cuál es la situación en la cual se encontró a la menor. Estuvimos ahí en forma permanente junto con el área de atención a víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Nosotros, directamente quien toma el caso es el Ministerio Público. Nosotros estuvimos ahí acompañando 24-7 y lo que sabemos es que ahorita la chiquita ya está con su tía. Ya la parte, digamos, del seguimiento legal que van a tener la mamá y, perdón, los familiares, eso ya compre directamente al Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.